¡Mierda! 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 ¡Mier Por favor, por favor, por favor. Sus trabajos ya empezó, una posada tuvo él, en un chiquero la volvió. Una palita el cerdo tiene ya, hasta su hijita le caí. Él se pone ni bien filosa, esta niña más trucha nunca vi. ¿Quién más está? ¡Déjenlos! ¡Mirnos! ¡Mirnos! Miedad, miedad, ten lástima por mí. Miedad, miedad, y Dios que da por ti. Vamos aquí, a ver el trato, a ver el caso Tú ganás Corponín, vigilen a la ley, ponte a chingar, pues que voy yo Los estudiantes, otra vez, en nuestra calle oscura no están La de Cori, que está a sus pies, tiene cerebro como un plan Leyepolín, ¿qué tal estás? Casi ya no andas por acá ¿A quién me puedes encontrar? La policía también lo hará Con estos libros sé que yo, un estudiante puedo ser Perfecto, nunca me ayudó, sé muchas cosas que es mí Lo que tú sabes es Ponín, en estos libros no hallarás Menos de tu viaje nací, Ponín ya deja de bromear ¿Qué poco es? Nunca sabrás Ya llegó, de tu lugar, avista, si algo ves Vente de aquí, el lío vas a estar Vente ya de aquí, no preguntes más Dime quién es Déjame ya ¿Por qué está aquí? ¡Ey, Ponín! Yo me vi, el corretivo Por aquí, me ha metido Vente ayer, cada cobre, bebé Salvelo, tu bordador Sus bordales me paguen, se yo Sé quién es Sin lugar No es el mundo, un lugar singular Fuiste tú Quien robó A mi chica No sé No es el cielo, no va a estar Por favor, basta, sueltenme ya Lo mismo que todo, con mi torno Y en la lengua y madre a morrer ¡Échame! Si no es curio, viven a resolver Según testigo, ya grito, libreme la punta, ve Si la calle es matar, si a usted le pasó Pues la justicia estará Vente, ¿qué fue de ejemplo? Esta paura singular Estas larvas y gusanos Lo pudieron devorar ¿Por qué no se dio su nombre a los parianos? Si no permite, me ciego, llevan al tribunal ¿A dónde fue este señor? Porque a razón me lo dio Esa nombre, caballero ¿A quién debe de seguir? Pero en el pecho Un culito debe ser Puede ser aquel que buscó Y a mis manos regresó El bebé se dio la fuga Y el tatuaje se le dio Con la joven que él estaba De orgullo como un crua Puede ser aquel que buscó Puede ser el caballero Ya que no hay un acusador Que inspector te puedo ir Y no olviden mi estimado Que yo le ayude a cumplir Dejen que huya cuanto quiera Yo tendré ser criminal Todo el mundo a sus tareas Mientras de no la sal